La experiencia. ¿Qué es eso? Muchas veces hemos usado esa palabra. Estoy seguro que la has usado para diferentes cosas. A veces, por ejemplo, nos referimos a la memoria. Puedo decir, tengo experiencia de esto o del otro, y si es de lo que me acuerdo. A algunas otras personas le llaman experiencia a lo que se va viviendo momento a momento. Otras personas le llaman experiencia a nuestra existencia en general. Una pregunta que podríamos hacernos, por ejemplo, es ¿cuánto dura una experiencia? Si tengo una experiencia de una hora, ¿significa que la experiencia dura todo ese tiempo? ¿O son muchas pequeñas experiencias? Etcétera. Por supuesto que son preguntas filosóficas. Pero son preguntas que si te dedicas a una labor o una práctica fenomenológico existencial, como, por ejemplo, la terapia o el coaching, son puntos que pueden interesarte. Ya que lo que generalmente hace que una persona recurra a este tipo de servicios, al servicio de coaching o de terapia o de consejería o de asesoramiento, etcétera, etcétera, es que hay alguna experiencia que no les satisface, alguna experiencia que sienten en donde se sienten atorados, o alguna experiencia que experimentan como algo que no debiera ser así y que debiera ser distinta. De tal forma que todos aquellos que nos dedicamos a las relaciones de ayuda, trabajamos constantemente con la experiencia, o, por lo menos, con la narración que nos realiza el otro de sus experiencias. De tal forma, ¿qué es un tema importante para reflexionar? En este taller, reflexionaremos sobre los aspectos fenomenológicos y existenciales de la experiencia. La fenomenología es un campo del saber que ha hecho grandes descubrimientos, grandes aportaciones con respecto a eso de la experiencia. Te invito a que reflexionemos juntos y veamos qué más podemos aprender sobre este aspecto tan humano y tan misterioso de nosotros. ¡Gracias!